Decía que he venido desde Buenos Aires directamente a la Feria del Libro, el novelista argentino Juan Sasturay. El otro día una señora, saliendo de la carpa, se me quedó mirando fijamente y me dio la sensación de que quería transmitir algún mensaje importante. Y me dijo, eran las siete de la noche, y me dijo, llevo oyendo charlas, tertulias y mesas redondas desde las doce de la mañana. Se había soplado siete horas de debate. Entonces la miré a ver si no había ningún defecto tangible, ¿no? No había lesiones visibles a causa de tanto rollo, pues, ¿no? Pero se veía bien, se veía bien. Y decía, es que es como un intensivo de escuelita. Decía, señora, ni yo me soplo siete horas de carpa continuas y eso que tengo entrenamiento. Y ella me decía, no, no, está bien. Y bueno, yo dije, bueno, la señora va fortalecida por siete horas de debate, además cambiando continuamente de tema. Y lo que me sorprende es que caminó como dos o tres pasitos, se dio la vuelta y dijo, mañana vuelvo. Entonces a la señora que debe andar por aquí, mis saludos por su persistencia. Es usted lo que se puede llamar público cautivo y la queremos un chingo. Juan Sasturáin es una pieza angular de lo que podría llamarse el neopoliciaco en América Latina. Con ya una larga trayectoria, cuarenta años escribiendo, ¿no, Juan? Más o menos como vos. Sí, más o menos como yo. Siempre que dice eso, a uno le reviran, no tiene mucha gracia. Hay una novela de Paco del año setenta y cuatro, cuarenta años justo, Paco, que es fundadora del policial, del neopolicial latinoamericano. Así que no me equivoco, ¿eh? Sí, no se equivoca para mi desgracia. Y participamos juntos en los primeros proyectos para construir la Internacional de Escritores Policíacos, que fue un gran intento de vincular autores de Europa Oriental, Estados Unidos, Europa Occidental, con los latinoamericanos sirviéndoles de puente. Fue una de las poquísimas experiencias de asociaciones de escritores que cruzaban los telones de concreto, el Walmart, etcétera, etcétera. Y desde entonces hemos venido siguiendo cuidadosamente su trayectoria como narrador. Es uno más de los damnificados de la industria editorial latinoamericana. Sorprendentemente, a pesar de ser un autor de enorme éxito en el cono sur, sus libros no llegan a México. Y cuando uno pregunta por qué no llegan, las editoriales te ofrecían las más extrañísimas respuestas. No es que no lo leen a Juan en otras partes de América Latina. Entonces, ¿cómo chingados sabe si no distribuye sus libros, si no se hace promoción, si no se explica quién es, si no circula su material? Y a eso ya no había una segunda respuesta. Entonces, hoy va a haber unos poquitos libros de Juan, afortunadamente, al final de la conferencia, pero desde aquí nuestra permanente queja contra la industria editorial hispanoparlante, que es incapaz del mínimo de poner a circular a los talentos regionales e intercomunicarlos. Dan ganas de ponerse a llorar con esto. Aún así, Juan... No tanto, no tanto, Paco. No tanto, bueno. Es que tengo mi beta argentina que me sale de sentarme junto a ti. La beta tanguera. Pero me controlo. Aún así, Juan ha construido una literatura muy potente con por lo menos tres registros diferentes y no es que más. Uno de ellos es... Hace una novela policiaca argentino-chandleriana, por llamarla de alguna manera, de detective privado, metida en las zonas de oscuridad y suciedad del poder y el dinero en Argentina. Luego, es un importante guionista de cómic. Perramos. Sus colaboraciones con Brecha son así como piedras angulares del nuevo cómic latinoamericano que surgió a partir de los años 60. Y tercero, hace novelas que yo me atrevié a calificar como no calificables. Luego nos las explicas, porque son una especie de novelas policiaco, de aventuras, de intriga, pero no policiacas, con un toque surrealista, brillantes, 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 donde muestra una habilidad experimental a la altura de la mejor experimentación literaria que se está haciendo en América Latina. Y te dejo hablar. Dios mío. Qué grande, Paco. Me puedo ir ya después de esto, ¿no? Lo de la distribución y el conocimiento de los autores latinoamericanos en los países que no son los suyos es un problema común, Paco. Es un problema común. Que todos lo padecemos. Y no porque a veces nuestros libros los publiquen editoriales, el tipo de editoriales que sean. Podemos suponer que una editorial pequeña tiene pocas posibilidades de ser distribuida a nivel continental. Pero muchas veces eso sucede con editoriales grandes, con los grandes conglomerados, ¿no? Los mismos, la Random House que publica autores mexicanos, chilenos, peruanos, uruguayos y todo. No esos mismos libros que sus mismas sucursales publican en distintos lugares, no circulan en forma horizontal. Pero bueno, es un fenómeno con el cual hemos estado hablando la última vez con Villoro. que es muy difícil pegar el saltito de la difusión continental. Pero bueno, hay otra cosa que es muy importante y más vinculado con la novela negra, Paco. Con la novela policíaca. El papel que han cumplido en la difusión del género los mismos autores. En general, es notable esto. Fíjense, en este momento, les doy el ejemplo de la Argentina porque es el que tengo más cerquita, pero vengo de Montevideo también. Todos los encuentros de novela policial negra a los que he asistido últimamente, en el cual se reúnen autores de distintos países, generales latinoamericanos, críticos, periodistas y mucho público, están organizados por los autores, han sido los autores. En la Argentina hay un Omar de Plata que se llama Zabache, que lo organizaron los autores. El BAN lo ha organizado un autor, Ernesto Mayo. En Rosario, la Chicago Argentina, que empezó este año, lo organizó otro escritor. Es decir, que son los autores los que son conscientes de la necesidad de darle difusión y sobre todo un contacto directo con el público. Porque si hay una virtud, o alguna virtud puede tener la literatura que hacemos o que nos ha tocado hacer, es que es una literatura que tiene público, que tiene lectores, Paco, y que se ha preocupado siempre por tener un contacto directo con los lectores. Y eso no es un gesto ni de condescendencia, ni de demagogia, ni tiene que ver con cierto grado de oportunismo, sino que es una literatura eminentemente y básicamente popular. Lo es desde el origen. Y como toda literatura popular, creada sobre todo en los márgenes de la literatura reconocida, tiene un sistema de difusión y una manera de llegar a la gente que no ha sido el de la literatura tradicional. ¿No es cierto? Cierto, cierto. Yo hace unos meses en un debate sobre la literatura policiaca, la novela policiaca, yo decía, tengo la sensación de que después de tantos años de estarla viviendo y practicando, leyendo colegas, participando en encuentros a lo largo y ancho de todo el planeta. Dirigiendo colecciones, como en el caso tuyo. Sí. Tengo la sensación de que la novela social que brilló en los años 30's, del siglo pasado, hasta los 40's incluso, de repente fue estigmatizada. No, novela social, el pecado, es novela de ideas, no es novela de literatura, se deja atrapar por la carga de la ideología. Y entonces, la novela social se ocultó y se escondió en los años 50's en la ciencia ficción, que era la gran novela social disfrazada de novela de aventuras para adolescentes inteligentes. Y ahí, Bradbury, Dick, Sturgeon, Carlin Ellison, reventaron, hicieron la literatura más crítica. Claro, era la antiutopía, ¿no? Era la antiutopía, la utopía, el espejo distorsionado que devolvía la mirada a la realidad. Claro. Y de repente, bueno, tan es así que es la gran novela contra la guerra de Vietnam, la novela de ciencia ficción. Y de repente, en los 70's, la novela social que venía escondidita y que no estaba de moda, surgió como rayo en la novela Polisiac. Sí. Roger Simon, Roger, Ross Thomas, Jerome Channing en Estados Unidos. Toda una generación de norteamericanos. Pero no fueron los norteamericanos los más poderosos, Paco. éramos los latinos los que mandaron. sino que se descentró el asunto. A fines de los 60's y comienzos de los 70's apareció Mancheta, apareció Vilar, Penac en Francia, aparecieron los españoles que siguen hasta hoy, sobre todo Manuel Vázquez Montalbán, André Martín, Juan Madrid, apareciste vos acá, aparecieron aquí Ramírez Heredia y tantos otros, aparecieron los cubanos. Es decir, el género policial o la novela policial empezó a ser el realismo crítico de esa época. Sobre todo porque era una novela que, una novela, digamos, genéricamente urbana, una novela que planteaba las contradicciones más flagrantes del capitalismo en cuanto todo acto de violencia tiene que ver con el poder y tiene que ver con el dinero, que es la trilogía o las tres patas en las cuales se sostiene el funcionamiento mismo de la sociedad capitalista. Y bueno, en ese sentido, en esta periferia de Estados Unidos por fuera del modelo norteamericano, se recogía la bandera de los grandes autores críticos norteamericanos de los 30, de Hammett, de Chander, de Woody, de Jim Tonsu, todos aquellos que habíamos leído por entonces. No es que haya sido una adaptación latinoamericana de aquellos modelos, sino encontrar en las circunstancias de nuestros países, piensen ustedes que no es casual que haya sido a fines de los 60. ¿No es cierto? Sí, principios de los 70. Es un momento de efervescencia a nivel universal en el cual el cambio social se lo ve como un horizonte muy cercano. Y no estamos hablando solo de la insurrección latinoamericana. El 68 francés. El 68 francés, lo contestatario en Estados Unidos. Revolución de los claveles en Portugal. Exactamente. A ese momento político correspondió, entre otros fenómenos en el campo de la cultura, en el campo de la literatura, un reverdecer, un florecimiento de la literatura policial negra. ¿Y cómo lo viviste tú? Porque además tú tenías una singularidad, que es enseguida te atrapó la dictadura. ¿En Argentina? Bueno, en la Argentina la dictadura es, luego de la primavera que significa el triunfo del Frente Justicialista del 73. Piensen ustedes que en el cono sur simultáneamente las dictaduras van cayendo, van haciendo caer en forma, efecto dominó Allende, Uruguay y Argentina. ¿No es cierto? Y para lo que eran las expectativas de los cambios, no digamos necesariamente revolucionarios, pero sí cambios sociales importantes en los primeros 2, 3, 4 años de los 70, para el 75, 76, había caído definitivamente toda expectativa inmediata de cambio social con las dictaduras que instauraron a partir de entonces el neoliberalismo en nuestros países. Quiere decir que nosotros nos encontramos, el ejemplo típico es el del Gordo Soriano. Osvaldo Soriano publica en el 74 una hermosa novela que también es fundadora que se llama Triste, Solitario y Final, que está tomada de 3 adjetivos que usa Raymond Chandler en Largo a Dios y en esa novela, publica esa novela y prácticamente a los 5 meses se exilia y todo lo que escriba las siguientes novelas de Osvaldo Soriano las va a escribir en el exterior. A mí me pasó, me tocó vivir la dictadura desde adentro y las dos primeras novelas, Manual de Perdedores 1 y Manual de Perdedores 2, las escribí en el contexto de la dictadura. Tanto es así que mi personaje, el veterano Echenique, sigue viviendo en la dictadura. Todas las aventuras de mi viejo detective transcurren entre los años 79 y 80. Bueno, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Cuando yo tenía 30 años escribía sobre un señor mayor que me parecía un viejo que tenía 67 años. Hoy en día yo tengo la misma edad que mi detective. Es decir, la última vez que publiqué una novela de él que se llama Pagaría por no verte, me dijeron, se lo nota más melancólico, más reflexivo al viejo. Dice, sí, algo debe haber pasado. Es decir, me alcanzó, me alcanzó, mejor dicho, yo lo alcancé a él. Sus primeras novelas son bien, bien, bien bonitas. Flota sobre ellas una especie de niebla gris en la sociedad de situaciones inexplicables, ¿no? De situaciones atmosféricas que el detective vislumbra, ¿no? Y tenés en cuenta que transcurren durante la dictadura aunque la dictadura aparece como el telón de fondo, no necesariamente aparece, por ejemplo, en una de las, en Manual de Perdedores 2, Echenique no puede, no puede salvar a una militante chupada por los esbirros de la dictadura. No puede hacerlo, ¿eh? Porque él no es un militante, ¿eh? Pero viene de otro lado, viene de otro lado, tiene una moral estoica, individualista, este, es un caballero andante, ¿eh? Es un caballero andante en última instancia, un caballero cervantino también, porque es bastante, en ese sentido, vive aquello que ha leído, pero, este, la dictadura y las contradicciones de la dictadura lo rodean, ¿eh? Y en ese mundo de contradicciones, por eso la novela se llama Manual de Perdedores, ¿no? Es difícil manejarse, triunfar en un contexto como ese, ¿no? Sin embargo, el personaje prosigue, prosigue en otras novelas y el nivel de incapacidad para enfrentar a la estructura de las fuerzas del mal es de una potencia enorme, ¿no? Los negocios turbios que hay por todos lados, las conexiones mafiosas entre el dinero y el poder, ¿no? Él va casi rozándolas y tropezándolas. Sí, totalmente, claro que sí. Incluso en un par de novelas de las que vos calificabas, Paquito, como más aventureras o incalificables o que tienen elementos fantásticos, hay una que se llama una de los años 90, una novela bien menemista, solo por la época, no por la ideología, que se llama La lucha continúa. A mí me encanta esa novela. Es una novela tan loco, esa novela es tan loco. Llena de peripecias que incluso tiene un superhéroe. Sí. Tiene un superhéroe que a mitad de la novela se transforma y se convierte en un superhéroe y Echenique aparece ya como, ya grande en un, en un, en un geriátrico, pero actuando todavía y colaborando con este actor. Pero, esas novelas, por ejemplo, juegan con una cosa que me parece que es muy importante para nosotros. También tengo un, un, un cuento que se llama Zenitram. Zenitram es Martínez al revés, Zenitram. Y es el nombre de un superhéroe también. Es el primer superhéroe argentino, hay uno argentino que vuela, ¿eh? Y tengo la, toda la, toda la, la historia de Perramus, en las cuales lo fantástico está continuamente presente. Porque hay una cuestión que aprendimos leyendo algunos de los autores que amamos cuando éramos jóvenes. Que es la cuestión de el domicilio de la aventura. ¿Dónde pasan las cosas? ¿Dónde suceden las aventuras? ¿Dónde puede haber novela criminal? ¿Dónde puede haber un detective privado? ¿Dónde puede haber un superhéroe? Una de las formas de la colonización mental es la posibilidad de colonizar tu imaginario. Es decir, de encerrar tus posibilidades de imaginar. Si alguien vuela, no tiene que... ¿Cómo va a volar acá sobre el Zócalo? No, no, con una capa... No, 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 eso pasa en... En Los Ángeles. Eso pasa en Los Ángeles. No, no, en Los Ángeles tampoco vuela nadie. Sí. Tampoco hay tantos detectives privados en Los Ángeles o en Nueva York. Son creaciones míticas, son invenciones literarias. Una de las posibilidades que tenemos nosotros como narradores es ser capaces de trasladar la aventura, la posibilidad de trasladar todas las formas de la aventura a las circunstancias en que se escribe y en que se lee, que las cosas transcurran donde las leemos, que las cosas transcurran en el mismo lugar donde escribimos. En ese sentido, hay un relato y Paquito mencionó la ciencia ficción en los años 50, hay un relato ejemplar dentro de la narrativa latinoamericana que es una saga de ciencia ficción, una verdadera epopeya que ocasionalmente se publicó en la Argentina, se escribió y se dibujó en la Argentina a fines de los años 50 que se llama El Eternauta. El Eternauta es una historia típica de invasión, propia de las invasiones extraterrestres de las películas de los años 50, el color que cayó del cielo, el día que paralizaron la tierra, etcétera, etcétera, el día de los trífidos, etcétera. La diferencia, ¿cuál es? Que la invasión extraterrestre transcurre en Buenos Aires, la nevada mortal cae sobre Buenos Aires, los sobrevivientes son gente de allí, esos luchan desde ese confín del mundo, que podría ser México, que podría ser Nicaragua, que podría ser Bogotá, desde ese confín del mundo civilizado luchan contra los invasores extraterrestres. ¿Por qué? Porque el universo central, el mundo civilizado, el mundo poderoso, los ha entregado. Ha entregado ese sector de la tierra, ha entregado ese espacio de la civilización preservando su propia supervivencia. Esa historia, el Eternauta, una historia de ciencia ficción, escrita en revistas muy populares en los años 57 a 59, es un ejemplo de eso que te decía, la posibilidad de pensarse, de convertir en aventura nuestra circunstancia, que no estamos necesariamente ligados o obligados al testimonio directo, que podemos trabajar a partir de la imaginación, de la fantasía y de la creación libre. Todo el mundo leyó El Eternauta, toda la gente que conozco lo leyó en clave de los invasores son los militares, todo el mundo, cuando me la cuentan, siempre te cuentan los libros que ya leíste y tú los dejas por amable que eres, no me cuentes lo que ya leí, cuéntame uno que no haya leído y todo el mundo te la cuenta como la metáfora del autoritarismo militar. Bueno, es extraordinario, lo que pasa es que los grandes textos se resignifican con las sucesivas lecturas, tenés en cuenta, Paco, que El Eternauta se publicó en secuencias, en pequeñas entregas semanales de 4 o 5 páginas a lo largo de 2 años a fines de los 50 y se reeditó en un solo tomo en los 70. Esos nuevos lectores que lo leyeron 20 años después lo leyeron en otra clave, lo leyeron en la clave de las circunstancias que estaban viviendo. A la que había que sumar además la militancia de Oesterfield y de Breccia. Obviamente, sobre todo de Oesterfield. Sobre todo de Oesterfield. El hecho de que Oesterfield luego se convirtiese, como en el caso de Rodolfo Wolff, que es otro caso ejemplar, no sólo escribiese determinados textos o hiciera cierta práctica literaria, sino que llevara su compromiso personal al compromiso revolucionario. Hay una clave que cruza tu literatura y lo lamento, voy a tener que confesarlo, que es el fútbol. ¡Horror! El opio del pueblo cruza la literatura potentemente de Juan, pero potentemente. Uno de los mejores momentos de una de sus mejores novelas aparece Lef Yashin, la araña negra, y recorre los campos de fútbol de Buenos Aires por subsuelos y sótanos. Pero además, el fútbol ha sido una de tus pasiones no ocultas. No, no ocultas para nada. Es militante y todo. Para nada. Y he escrito bastante sobre fútbol. He escrito bastante, bastante sobre fútbol. Esas no las leo. ¿Eh? Esas no las leo, las de fútbol. Tú te las pierdes, ¿eh? Tú te las pierdes. No, el fútbol es un universo muy interesante, muy lleno de cosas, ¿no? Muy lleno de cosas. Yo tengo varios libros sobre el fútbol. Uno que se llama El día del arquero. El día del arquero es una expresión popular que significa nunca. ¿Cuándo va a ser tal cosa? El día del arquero. El arquero entendido como portero. El arquero es el portero. El portero para los españoles. ¿A qué le dicen portero también, no? El portero. Es el portero. El arquero por el arco, ¿no? Hay una diferencia, hay una diferencia entre arco y puerta, pero eso es una discusición, hay que leer para discutir eso. Los uruguayos dicen golero, traduciendo literalmente golkeeper, ¿no? El golero, dicen los uruguayos. Bueno, yo escribí un libro que se llama, no escribí un libro, escribí durante un tiempo un montón de crónicas sobre fútbol que reuní después en el día del arquero. Y era una especie de reflexión pseudo filosófica existencial sobre los distintos puestos, sobre los distintos lugares. ¿Por qué alguien juega de arquero? ¿Por qué alguien juega de marcador de punta? ¿Qué actitudes o qué actitudes se necesitan temperamentales y morales para jugar de lo que antes llamábamos centro medio? ¿Y qué ha pasado con el instinto de gol? Es decir, un conjunto de reflexiones. Porque el fútbol es lo más parecido a la vida. Jugar al fútbol, en un partido de fútbol, pasan muchísimas cosas muy similares o asimilables a los que son nuestras relaciones múltiples en la vida cotidiana. No vamos a citar una vez más a Camus diciendo que el lugar donde había conocido mejor a la gente no era en la redacción de Galimar, sino en la cancha de fútbol, cuando era un joven argelino que jugaba al fútbol. Es decir, el fútbol además es un hermoso juego, es además un espectáculo impresionante y es el negocio más grande del mundo, entre otras cosas. Ustedes saben que hay más países afiliados a la FIFA que a la ONU. Es decir, que el negocio futbolero va mucho más allá de la división política del mundo, ¿no es cierto? Además, el fútbol es entonces un juego interesante y maravilloso, una competencia, un espectáculo impresionante, el negocio más grande del mundo y además, obviamente, el lugar donde se reflejan hoy en día una de las formas más específicas y más poderosas del funcionamiento del capitalismo globalizado. Pues si tú lo dices, me apunto a la teoría, no, yo soy ecléctico, no soy ortodoxo para nada, pero yo sí veo lo que sufre Juan Milloro para volver héroe al chicharito, le cuesta, le cuesta y tiene que echar metafísica abundante, abundante, para demostrar por qué alguna vez le fue al Cruz Azul antes de que el Cruz Azul lo abandonara, ¿no? Sí, hemos hablado con Milloro de eso, sí. Yo tengo un texto que se llama Lionel Messi, autor del Quijote, que es una... No te rías, yo me porre, vos no. No, no, yo ejerzo mi derecho a la duda permanente. Es una paradoja, es una referencia a un texto borgiano de Jorge Luis Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Pierre Menard es un texto muy hermoso, muy ridículo y muy absurdo en que alguien se propone escribir el Quijote, escribirlo de nuevo. ¿Cómo hacer para volver a escribir el Quijote? Sin copiarlo, volver a escribirlo, convertirse en Cervantes de algún modo para volver a escribirlo de esa manera. y Pierre Menard intenta eso, se trata de... Bueno, es muy hermoso el cuento. Pierre Menard lo deja en dos... Termina escribiendo, alcanza a escribir dos capítulos, un pedazo de otra cosa. Bueno, Lionel Messi en un momento determinado hace cinco años, jugando con el Barcelona contra el Getafe, hizo el segundo gol de Maradona contra los ingleses, hizo el gol que se vio en el estadio en el 86. Hizo el segundo... Lo hizo de nuevo, hizo exactamente el mismo gol, es extraordinario, busquenlo en internet, fue famoso en su momento, hizo el mismo gol, incluso podría... Y ahí viene el texto, y ahí viene el texto, la idea de que podría haberlo resuelto de otra manera cuando venía gameteando desde el centro de la cancha, desde la derecha hacia el centro, esquivando, y termina... Podría haberlo resuelto de otra manera, pero lo resuelve como lo resolvió Diego. Es decir, hizo de nuevo el Quijote, lo volvió a... Pregúntale a Villoro, Pregúntale a Villoro. No, no, no hay por qué preguntarle, Villoro estaría de rodillas ahí diciendo, bien, Juan, bien, en la defensa de esto. Yo vivo bajo la sensación de que la mancha del penalti no la ponen con cal, la ponen con coca, chinga, ¿no? Bajo esa tremenda impresión y cuando el portero cae ahí de frente se levanta frondoso y elegante. Es muy probable, Pino Cacucci escribió un libro bien bonito que se llama San Isidro, que ahora te voy a regalar, que editó la Brigada para leer libertad, en la que cuenta la historia de una avioneta que cae perdida en un pueblo de Oaxaca, donde hay un equipo de fútbol de octava división regional, si es que tal cosa existe, y que lleva perdidos 206 partidos consecutivos y de repente encuentran en la avioneta caída ocho sacos de cal y entonces repintan su estadio, los márgenes, el punto del penalti, el área grande, el área chica y en el primer partido el portero del equipo de San Isidro cae sobre la mancha de penalti, se levanta y se va con la pelota y mete un gol en el campo contrario y a partir de eso se produce el fenómeno del San Isidro triunfador, hasta que llegan los narcos y les dicen no sean pendejos, cual cal, devuélvan nuestra coca, dice. Es buenísimo eso. Es bien bonita la novela de Pino, más acorde a la metáfora. Si en México estuvimos reescribiendo el Quijote, la perspectiva sería la de Sancho, no hay ninguna duda. Contá lo de Sancho, ¿no? Sí, sí, no hay ninguna duda. Esa perspectiva escéptica, machacona, tú dónde vas, ¿no? Este país está muy educado lamentablemente en el vapuleo, la derrota, la resistencia hundiendo la cabeza, ¿no? De todas maneras no nos surge escribir el Quijote por aquí todavía. ¿Escribir qué? ¿Eh? ¿No nos surge qué? ¿Escribir el Quijote por aquí todavía? No, todavía no, no hay tiempo, sí, sí hay tiempo, hay otras tareas, ¿no? Pero, pero tú te has movido con gran libertad en estos campos, ¿no? Sí, sí. De una novela que digamos tiene una cierta dosis de clasicismo, la novela de Chenayke, Chenayke, Chenike, una novela muy, una novela muy, muy loca en términos de fantasía, aventura y estos guiones bastante ortodoxos del cómic, ¿no? En el sentido de muy cuidados formalmente, muy dejando que el dibujo haga su lugar y su papel. Sí, sí. Y sigues en las tres cosas, además, no renuncias. No, relativamente, Paquito, relativamente. Mi relación, por ejemplo, con el cómic o por la historieta, como le decimos allá, viene de las lecturas, de las lecturas iniciales y viene después de, ¿cómo podríamos decir? De una tarea de reivindicación cultural o de pelea cultural que se produjo en estos mismos años fines de los 60, de revaloración de todos los fenómenos de las literaturas llamadas marginales, de todas las cuales estamos con el policial también. ¿Qué quiere decir eso? Los que teníamos, pasamos por la universidad, estudiamos en los 60 y fuimos docentes a comienzos de los 70 hasta que llegaron los milicos y se produjo nuestra involuntaria salida. Los que nos habíamos formado en esos años 60 participamos de la lucha por la reformulación del concepto de cultura. ¿Qué era lo que debía estudiarse en la facultad? ¿Qué fenómenos había que estudiar y qué no? En general, lo que notábamos en el campo de la literatura, yo soy profe de letras, era que para que algo fuera sujeto de estudio, para que un texto pudiera estudiarse, tenía que cumplir algunas condiciones. En general, que el autor estuviera muerto, eso es básico, por lo menos en el colegio secundario no estudiabas nunca a ningún tipo, lo cual hacía suponer siempre a todos los alumnos que la literatura estaba escrita por gente que ya se había muerto, que nadie escribía, que los escritores, por eso se extrañaban cuando veían un escritor, ¿cómo este no está muerto todavía? Suele pasar todavía hoy los escritores que cultivan sobre todo una imagen un poco distante, cuando la gente lo ve y dice mirá que normal que es este hombre. Bueno, por un lado estaba entonces la reivindicación de esos géneros marginales, ¿por qué? Porque en esa literatura popular, en esa literatura que no pasaba por el libro, sobre todo, aquella que no iba al libro, que no aparecía en el libro, que no se juntaba en un libro y por lo tanto no terminaba en la biblioteca, aquella que había pasado por el kiosco, que había sido leída y que se había sido consumida, o aquella que había pasado por la memoria, una canción, por ejemplo, toda la literatura que tiene que ver con la poética de nuestras canciones populares, del tango, del bolero, de todos los géneros populares que todos ustedes conocen propios de cada país. Todo eso es, ¿qué otra cosa es sino literatura? ¿Qué otra cosa es sino trabajo con el lenguaje? Y además estaba toda la producción masiva, es decir, todo lo que podemos decir de los medios de comunicación masiva, toda la producción típica del siglo XX, los guiones de cine, los guiones de televisión y la historieta. Esa masa infinita de contenidos, de historias, de aventuras, de héroes, era muy significativa. No se entiende en nuestras culturas si uno no le da bola a eso. No se entiende. Y uno de los lugares donde eso estaba marginado era casi previsiblemente en la universidad. Hoy en día ya no es raro, casi te diría que es frecuente que en los seminarios, en la universidad y todo eso, estudian todo este tipo de fenómenos. Pero entonces no. Entonces nuestro vínculo con la historieta pasó primero como lectores, luego cuando lo introdujimos la temática, la problemática de ese tipo en la universidad. Y luego terminamos trabajando, haciendo historietas. Yo terminé dirigiendo la revista Fierro, fue una revista que hicimos muchos años en los años 80 y que ahora sigo haciendo. Mi vínculo con la historieta pasó de lector, después a profe, fue el inverso, digamos. Después está escribiendo sobre historieta, después dirigiendo revistas y después está escribiendo sobre eso. Inventando historieta. Uno termina haciendo tantas cosas, muchas cosas al mismo tiempo. Sí, yo recuerdo la batalla por la novela policiaca aquí en México. Ahora me sonrío. La verdad que soy un autor que he tenido una suerte espectacular. No tuve problemas para conectar con los lectores, las editoriales no me cerraron nunca la puerta, al revés. Yo vendía libros y entonces sí me quería. Pero el fenómeno del reconocimiento de la cultura con K, la que ha dominado aparentemente este país durante muchos años, fue muy divertido. Mi primera novela tuvo tres críticas, las tres malas. La segunda tuvo dos críticas, una buena y una mala. Yo dije, bueno, ahora que salga la tercera novela, pues tendré dos críticas buenas y una mala. No, la tercera novela no tuvo ni una sola crítica. Entonces me dije a mí mismo, bueno, pues ya, si no existo, pues hago lo que me sale de las bolas y a chingar a su madre la crítica. ¿No? Pero era terrorífico. De repente entrabas en un nivel de debate con autores conocidos que te decían cosas como, no, yo no leo novela policiaca, pero mi hijo sí. Y entonces les decía, pues preséntame a tu hijo, yo con pendejos no hablo. ¿No? No, ya es que estaba muy pesado el pinche ambiente, muy pesado. Llegaron a pasar cosas verdaderamente, así como decir, ¿de veras son tan hijos de la chingada estos tipos? Llega un chavito un día a mi casa y me dice, oye, vengo a pedirte disculpas. Tú le dices, ¿por qué? Porque en la redacción de mi suplemento cultural, el jefe de redacción me dijo, chíngate esta novela de Paco Taibo. Y entonces yo interpreté, pues como el lenguaje popular, dice el chavito, que no era un chavito, era una chavita. Dice, pues yo me interpreté como léela y críticala. La leí, me gustó mucho, llegué con la crítica y el jefe de redacción y el jefe de redacción me dijo, no, no, pero ¿cómo que te gustó? Te dije que te la chingaras. O sea, un tipo sin leerte te había condenado y había nombrado a un micro ejecutor y la chavita decía, pues entonces lo que dije es retiré mi crítica y bueno, pues ya no me la dieron y este... Y yo decía, tú no te preocupes, que censuren ellos. Pero era un pinche nivel encabronado, el del cierre del espacio a la novela policiaca. Llegaron a pasar cosas tan alucinantes como que de repente recibo una llamada del director de la feria de Frankfurt en Alemania y me dice en un español horroroso, me dice, hey Paco, Paco, este... Nosotros sí te invitamos. Me dije, pues que a toda madre... Sí, bueno, sí, sí, que quede claro, nosotros sí te invitamos. Y ahí muere la pinche conversación. Le digo a Paloma, mi esposa, oye, que dice el director de la feria de Frankfurt, la feria de Frankfurt, la feria más grande del planeta, que sí me invitaron. Dije, ah, bueno. Suena el teléfono tres días después, me llama el director de difusión cultural de la universidad. Me dice, oye, Paco, nosotros sí te pusimos en la lista. Y digo, ah, bueno, ¿en qué lista? No, en la de invitados mexicanos. México era el país invitado de la feria de Frankfurt. Sí te pusimos en la lista de la feria de Frankfurt. Digo, ay, qué bien. Dice, que quede claro. Digo, ah, bueno, pues queda claro. Y le digo a Paloma, oye, que difusión cultural de la universidad dice que sí me invitaron a la feria de Frankfurt, algo raro está pasando. Y entonces, levanto el teléfono y digo, oye, ¿quién no me invitó o qué está pasando? Eh, la historia es divina. La feria de Frankfurt me invita a petición de los libreros alemanes, porque en esos momentos yo era el autor mexicano que más libros tenía publicados en Alemania. Tenía 11 libros publicados en Alemania. Y entonces, los libreros alemanes le dicen a la feria de Frankfurt, la feria de Frankfurt me invita, pero llega a la comisión encargada de fijar las invitaciones en México. Comisión formada por Secretaría de Relaciones Exteriores, Difusión Cultural de la UNAM y Octavio Paz. Y entonces, Octavio Paz tachaba mi nombre. Y entonces, se la devolví en Alemania. Y entonces, los alemanes me volvían a invitar. Pero no a mí, a la lista. Era metafísica pura. Y entonces, la universidad decía, yo no lo taché. Y Octavio Paz sacaba su plumón rojo y chaca, chaca, chingazo, madre Paco Taibo. ¿No? Total que al final, vean si es delirante, recibo un boleto de avión enviado por los libreros alemanes, ¿sí? No por la feria, porque a la feria yo no estaba invitado. Y llego y me encuentro un Humphrey Bogart de este tamaño en fotografía con una carpeta en la mano sosteniendo en su cabardina que dice, Paco Taibo estará en el stand de los libreros alemanes, puesto en la entrada del pabellón de México, donde yo no estaba invitado. Era, era, era muy delirante el nivel de, de, de ataque. El, el crítico literario más conocido, nada brillante, muy pendejo, que escribía en Excelsior, apellidado Sendejas, y al que conocía, tenemos como el solapípedo, porque escribía una crítica diaria. Entonces, nuestra teoría era, este güey no lee los libros, nomás lee la pinche solapa, pues, ¿no? Por eso era el solapípedo. Bueno, ese cuate llegó a escribir con todas las letras la novela policía que en México es imposible, se trata de un género anglosajón, chíngate. O sea, hay géneros propiedad de nacionalidades. O sea, la novela de tambores es bantú, tú no puedes ser jarocho y escribir una novela de tambores, te chingaste, ¿no? O la novela de caballerías es francesa, se chingó el quejote, ¿no? Este, era así de delirante el pinche ambiente. Ahora, y ahí viene la parte bonita de la historia, los lectores dijeron, no, no es como ellos dicen, y fueron los que nos hicieron sobrevivir. Mi generación de narradores policíacos sobrevivió a pesar de la crítica, la cultura con K, las pinches becas, los reconocimientos. Ya cada vez que decían, queremos darte una beca, decían, no, me voy a volver un hijo de la chingada, ve todos esos cabrones que les dieron becas a una bola de canallas, mejor no me den nada, ma. Era verdaderamente delirante la batalla por la novela policíaca. ¿Fue tan dura en Argentina? No. Fue distinto, fue distinto, pero precisamente en el texto que te decía del domicilio de la aventura, hablábamos de esa lógica, de la lógica que está detrás de ese razonamiento, que en nuestros países, digamos, no pueden pasar las cosas. Es más grave, Paco, no es solamente el hecho de que te ningunen porque ese género pertenece a otro universo de la cultura, sino que en tu país no pueden pasar esas cosas. Es decir, no tenemos capacidad, no podemos imaginarnos otra cosa que lo que es. Es decir, no podemos fabricar, trabajar con la fantasía, no podés tener una novela de ciencia ficción que transcurra aquí a la vuelta. Se supone porque una de las formas del colonialismo mental precisamente coincide en eso, consiste en eso, la imposibilidad de imaginarte diferente, la imposibilidad de imaginarte en circunstancias que habitualmente tiene el dueño de la pelota. Yo creo que pasa un poquitito por ahí. en el caso de la Argentina la tradición de novela policía que es muy arraigada, pero acá también hay una tradición muy larga, muy muy larga, que tuvo distintos momentos y que tuvo distintos, ¿cómo podríamos decir? Distintos pensadores, escritores que la cultivaron, la pensaron, la formalizaron y emitieron juicios sobre ella. En la Argentina la figura de Borges, la figura de Walsh, que bien conocés vos, y algunos de los gestos que realizó Ricardo Piglia en los años 70 fueron fundamentales en cuanto a la incidencia sobre la crítica, no sobre los lectores, sobre la crítica, digamos, sobre la mirada que se echaba sobre la obra que se producía. El caso de Walsh ha sido un caso muy ejemplar. Tú estás haciendo un documental sobre Walsh, una película documental. Rodolfo Walsh es un ejemplo muy hermoso de un escritor que empezó a trabajar en los años 50, que produjo acaso lo mejor de su obra en los años 60, que se entregó a la militancia revolucionaria definitivamente a fines de los años 70 y que dejó sobre el final de su vida algunos de los textos más desgarradores y además literariamente más perfectos que ha dejado la etapa de lucha contra la dictadura. Es uno de los mártires en esa lucha contra la dictadura. Y el caso de Walsh es ejemplar en tanto y en cuanto él empezó realizando un tipo de literatura policíaca dentro de los cánones más ortodoxamente ingleses. Era Agatha Christie. En los años 50 publicó un libro que se llama Variaciones en Rojo que son hermosos cuentos policiales clásicos, enigmas clásicos que podrían transcurrir tanto en Londres como en Buenos Aires como en México como en Nueva York sin que se modificara en nada porque son una intriga muy cerrada al estilo inglés. En el año 57 empezó, porque él era periodista además, empezó una investigación sobre algunos fusilamientos que se habían producido durante la contrarrevolución del año 56 contra la revolución llamada Libertadora que había derrocado Perón en el año 55. En el año 56 hubo una sonada militar en la cual participaron civiles y el gobierno de facto de la llamada Libertadora que nosotros irónicamente siempre le hemos dicho Libertadura fusiló civiles. Esos civiles fusilados fueron tapados metidos debajo de la alfombra y escondidos en la información general de los diarios bien pensantes. Y el otro tema es la prensa del cual vamos a hablar. Rodolfo Bolsa empezó una investigación hay un fusilado que vive es un texto literario es un título literario empezó con hay un fusilado que vive encontró un fusilado que había sobrevivido y escribió una serie de notas que ella llevó a los diarios claro nadie se lo publicó no lo publicó la Nación no lo publicó la prensa nadie quería publicarlo nadie quería implicarse con eso lo publicó un diario de izquierda el diario Propósito primero un diario nacionalista peronista que se llamaba bueno ahora no me acuerdo pero mayoría primero después lo publicó el diario Propósito que era un diario socialista y eso se convirtió en un libro ese libro se llamó Operación Masacre ese libro fue a los kioscos ese libro tuvo un destino extraordinario ese libro sin saberlo sin proponérselo estaba fundando un género literario simultáneamente o antes que el nuevo periodismo norteamericano cuya cumbre sería en la sangre fría de Truman Capote el texto de Walls que vos estarás estudiando ahora ese texto y otros que estarás investigando Paquito fundaron desde América Latina y por eso existe el premio Rodolfo Walls en la semana negra en la semana negra de Gijón fundaron desde una literatura de investigación un periodismo que es también literatura de investigación un nuevo género esa literatura de testimonio Walls se fue encontrando con la realidad y la realidad fue modificando su escritura tal cual tal cual acabo de terminar de filmar en Buenos Aires un documental sobre la vida y la obra de Rodolfo Walls para circulación en toda América Latina en una serie bien bonita que estamos haciendo que se llama Los Nuestros que va a estrenar Telesur en enero del año que viene con personajes de todo el planeta incluidos John Reed en su paso en su paso por México incluido Tony Guiteras y la experiencia cubana del 33 la revolución 33 cubana incluido el libro la historia sobre los yaquis contra Porfirio Díaz Roque Dalton el periodista y escritor y poeta salvadoreño y me falta uno de los seis que estamos haciendo seguro que cuando salgan son seis no se preocupen si a mí se me olvida uno vamos a volver sobre estos temas en esta en esta feria del libro tendremos en los próximos días un debate sobre lo negro y la historia la historia lo negro visto o la historia vista desde lo negro o la historia de lo cotidiano vista de la novela negra al que se sumarán algunos otros escritores mexicanos de novela negra pero para cerrar porque nos quedan cuatro minutos que nos quiten lo bailado ¿no compadre? totalmente totalmente porque han sido épocas de guerras muy justas peleamos de los mejores lados no solo guerras políticas sino guerras político-culturales esto es una maravillosa prueba bueno esta es una hermosura esta feria es una hermosura feria tiene sentido porque acá está reivindicado nosotros tenemos una feria muy linda la feria del libro de Buenos Aires que tiene el mismo modelo de otra gran feria que es la hermosa feria que tienen ustedes en Guadalajara no tiene nada que ver con esto es un fenómeno de otra naturaleza es un fenómeno comercial este no lo es esto reivindica para la palabra feria su concepto de feriado su concepto de fiesta que de eso se trata es el día de fiesta el feriado el día en el cual todo el mundo lleva a la plaza lo que tiene para intercambiar con los otros es el espacio de intercambio en que cada uno lleva lo que quiere llevar y encuentra lo que no sabía que iba a encontrar es el lugar para el rebusque es el lugar para el encuentro para la ocasionalidad es hermoso pensar que la gente viene a pasar entra escucha y entra oye un ruidito y entra a ver qué pasa eso después en otro momento vendrá a haber algo pero en el momento lo importante es que esté abierto que circule que todo el mundo vaya y que hagan de la feria lo que la feria tenga que ser las cosas son lo que el uso lo que el uso las convierte las cosas no se desnaturalizan cuando son usadas no se desnaturalizan van encontrando su propio sendero van encontrando sus propias maneras sus propios modos la famosa hoy en día famosa y legendaria ya en la historia de la cultura latinoamericana y de España que es la la semana negra de Gijón Converse empezó como un encuentro de escritores empezado entre escritores y a partir de la locura de tres o cuatro y hoy en día es un acontecimiento social que muchos van y tal vez no lleguen a encontrar los libros de todas las cosas que pasen ¿no Paguito? es un episodio social bueno es lo mejor que puede pasar con la feria ¿no? Muy bien muy bien ya para terminar haciendo un autologio de la feria ya que estamos en el tono a mi lo que más me gusta de estas ferias que hemos hecho de los tianguis que hacen la calle la brigada las ferias de libros en Nezahualcóyotl en Texcoco etcétera es la identidad o sea no es mi feria y lo es no es nuestra feria de los escritores y lo es porque también es la feria de ustedes la gente dice mi feria y ese fenómeno de identidad lectores participadores en las charlas conversadores el hecho de que sea una especie de meeting permanente político-cultural le da una entidad tan peculiar tan peculiar a una feria de libro que la vuelve un acontecimiento donde la cultura es lo que siempre debe ser que es el intercambio de ideas la circulación a partir del libro la reconocimiento de la relación entre el libro objeto y el autor que lo escribió eso no es papel yo le eché ahí doscientas horas nalga para que pudiera existir y todo el talento que me queda y otro poco más o sea y el lector reconoce estas afinidades y entonces se vuelve muy bonito de veras muy bonito mi corazón late aquí muchas gracias muchas gracias las manos que desde luego lo he sostenido en estos foros muchas veces para mí es la cúpula del poder que verdaderamente manda en México no es casual formen parte 12 de los dueños de la economía mexicana se llama la economía la política la educación propios canales de televisión y sus propias estaciones de radio también lo haré con